Este tema va para una amiga que está pasando por esto Ella está cegada, no se da cuenta de que él no la merece Y por más de que ya no escuchas mis canciones como antes Espero que escuches ese tema y reflexiones un poco Él es tu príncipe azul Él no te merece, ya van varias veces Y hoy oras por él porque no te has sido fiel Lo perdonas y te decepcionas, sigues siendo igual Terminas en un mismo final Y cuántas veces le vas a creer que no será el mismo de ayer Que cambiará por ti Él no te merece, mereces ser feliz Con alguien que haga lo imposible para hacerte reír Pero no dices que es el indicado Que no podrás y no lo tienes a tu lado Que nadie más se juzgaría No eres invisible Sos increíble, cualquiera se enamoraría De esa sonrisa y esos detalles que al no le importa No seas tonta Y desatrapado en un amor Que no es sedoso por miedo a decir un adiós Él no sabe valorar Todo lo que le das Todo lo que le das Cada día que pasas Él se le da mal Ahora estás ahí esperándolo Una y otra de ellas sin descansar Él no volverá Y si así no hace, él la estimará Solo deja que se vaya Quítalo de ti Vamos a más fuerzas Mira Hace respetar Ella no merece Ni una lágrima más Amiga, vale solo Lo que no te haga sentir especial Dan, incondicional Y él tan desagradecido Cuánto cuesta abrir los ojos Y ver que ya no es el mismo Yo puedo ayudarte a ver que todo es diferente Sé que ya no sos feliz Tus lágrimas no mienten Cansada de esperar un cambio Y de dar oportunidades De dejar cosas de lado Para que vuelva a fallarte Tu luz se opaca Una flor no crece encerrada Viviendo en un cuento del pasado sin mañana Vos sos lo importante amiga Y quiero que lo entiendas Quiero estar con vos Y estar seguro de que sientas Un amor sincero Despegate del pasado Ya no vivas el recuerdo Déjame estar a tu lado A tu lado Yo solo quiero hacerte bien No por mí Es por vos Y es menos de lo que te mereces Él sabe valorar Todo lo que le das Cada día que pasas Él se le deja mal Ahora sos ahí esperándolo Una y otra de ellas sin descansar Él no volverá Y si así no hace Él estimará Solo deja que se vaya Quítalo de ti Vamos a tomar fuerzas Nada hace respetar Pintá Y si así no hace respetar Todo lo que le da Pintá ¡Gracias!